Bueno, holo chicos, bienvenidos a otro más de mis videos y en esta ocasión les voy a mostrar una nueva característica que vino acompañada de la reciente build que fue lanzada para Windows Phone 10 o Windows 10 Phone o móviles, como sea. Bueno, de todas maneras todas están correctas. Este video no va a durar mucho porque es un video informativo y como verán se los voy a mostrar enseguida que es en la parte de almacenamiento. Que ahora se pueden desinstalar algunas, no todas, de las características que vienen con el sistema, como podrán ver se puede desinstalar. A ver si se alcanza a ver mejor, vamos a ampliarlo. Ahí, display. Eso se puede desinstalar, no sé si se alcanzará a apreciar bien ahí, pero se puede desinstalar. También se puede desinstalar una característica tipo la cámara, creo que no. Esta si se puede calificar el dispositivo, se puede desinstalar esa configuración, obviamente no, porque no se podría configurar la cámara, tampoco porque viene incorporada audio, se puede desinstalar. Y otras características más que se puedan desinstalar del sistema con esta nueva build que se lanzó. Y eso, eso más que nada es una de las características que encontré y que también informaron en el blog de Windows 10. Así que, bueno chicos, ese fue el video informativo, que podría ser. Así que, gracias por ver el video, denle like si les gustó y suscribanse a mi canal que subo videos casi todos los días. Hasta pronto, que estén bien. Chao. Chao.